Yo tengo el gran amor, lo único que sé es que yo sé que no soy, de dónde vengo y voy. Es el que pedí, mi cantidad que pedí, en mi cabeza estás, sino tú en nadie más. Y me voy a pensar, que nunca consigas, de miedo a morir, de dónde vengo y voy a creer. El bien feliz, mi amor es Dios, voy a ser feliz y con puro amor, te rodeé y te dado amor, debí darme a ti que subiera Dios. El día que de mí me enamores tú, voy a ver el fin de una verdadera voz y me desharé de esta soledad, de la extravitud que se me abrió Tú de mí, amor, el amor es tú, voy a ver el fin de una verdadera voz Desde que viví, mi lentidad te oí, a veces estás solo y nadie más Y me vuelvo a pensar, nunca vencerás, de bien amarte, mirarte El día que de mí me enamores tú, voy a ver el fin de una verdadera voz El día que de mí me enamores tú, voy a ver el fin de una verdadera voz El día que de mí me enamores tú, voy a ver el fin de una verdadera voz ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!